Con sus banderas alzadas y el corazón lleno de amor patriótico, distintas instituciones del Estado visitaron la Hacienda San Jacinto para rendir homenaje a la gesta heroica de aquel 14 de septiembre de 1856. Todos los años nosotros venimos como Ministerio de Gobernación y todas nuestras dependencias que formamos parte de proteger nuestra soberanía nacional, igual que la protección al pueblo. Nosotros venimos a conmemorar nuestros héroes y mártires por respeto, para darles las gracias de esta bendita y libre Nicaragua que tenemos ahora. Nosotros debemos de seguir los principios que nos dejaron ellos para determinar así nuestro trabajo. Nosotros nos impulsamos a trabajar 24 horas 7 para que la población disfrute y nosotros trabajamos. Este lugar que ha dejado en la sangre de hombres comprometidos con el nacionalismo, con el patriotismo. José Dolores Estrada, Andrés Castro, encabezando una lucha titánica contra el invasor. Los servidores públicos colocaron ofrendas florales en el monumento del general José Dolores Estrada, quien junto a 180 hombres salieron victoriosos de esa batalla, derrotando a unos 300 invasores yanquis. Aquí donde un puñado de hombres nos dieron una lección de dignidad y patriotismo, luchando en contra del filibustero William Walker y sacándolo de nuestra tierra. Un año más, haciendo exaltación a la gesta de nuestro general José Dolores Estrada, quien derrotara a los filibuteros a cargo de William Walker, con la participación de nuestro flechero de Matagalpa. Hemos venido aquí a rendir homenaje a nuestros héroes nacionales, a los héroes que en la batalla de San Jacinto demostraron lo que somos los nicaragüenses, siempre dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad. Somos un honor para nuestro país tener héroes de este tamaño. ¡A 167 años! ¡Bienvenido a 177! Nicaragua celebra de esa paz y libertad, gracias a esos momentos que cambiaron el rumbo de la historia del pueblo nicaragüense. Septiembre bendito y libre, donde se celebra la firma del Acta de la Independencia y la Batalla de San Jacinto. Beira Rey es lo que se vive. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!